Son tres cirugías que necesita Julieta, tiene ocho años, ella nació con labio leporino y fisura palatina. Necesita en este momento tres cirugías que se tendrán que haber hecho antes de los cuatro años. El tiempo pasó, bueno, por equimotivos, distintos médicos. Nos decidimos en diciembre ir a unos a Buenos Aires y allá hicimos dos consultas, una en diciembre, una el lunes. El lunes les hicieron un montón de estudios y hay que hacerles tres cirugías, que son un injerto de laringe, la otra es amígdalas y otras es en los tímpanos porque está perdiendo mucha audición y la audición que pierde no la recupera. El injerto de laringe es para que ella pueda hablar bien porque tiene mucha pérdida de aire y no se lo entiende, básicamente por más que haga fonoidología no se lo entiende casi. Aparte de tener un montón de problemas bronquiales, respiratorios, fuimos el lunes y la cirugía nos pasaron el presupuesto, nos sale 82 mil pesos más el costo que el estar allá, que puede ser una semana, 10 días, que estaríamos los tres o los cuatro con el chiquito, no sé, el tiempo que tengamos estar allá, en una pensión, un hotel, donde sea, con ella, necesitábamos la plata. Nosotros necesitamos juntar, o sea, los 82 porque a nosotros nos dan el turno, la fecha de la cirugía la dan cuando depositemos la mitad, los 41, pero el turno es rápido, o sea, si yo lo deposito hoy, a lo mejor el lunes ya la operan, entonces yo sí tengo que tener la otra parte. Bueno, como no teníamos de dónde sacar, digamos, empezamos con mi sobrino fanático de Central, así que me comuniqué con él, es de Santiago, y empezamos, él empezó a tocar los contactos en las filiales, y bueno, se le ocurrió con él, con los chicos de la filiales, armar este partido a beneficio, no es un torneo, un partido a beneficio, con servicio de buffet, y cobraríamos una entrada. Lo que sí me dijeron que destaque, que no va a haber premio, no hay premio, sino que es ir a jugar al fútbol para colaborar, no va a haber premio. La entrada sería más o menos 50 pesos, para que pueda ir todo el mundo, habría servicio de buffet, que también estamos pidiendo colaboración para juntar para el buffet, también gente que quiera ir a trabajar, obviamente. Evidentemente, el partido es el viernes primero, a partir de las 7 de la tarde, más o menos, en la cancha del Club Independiente. Hasta ahora confirmaron los chicos de la filial de Central y de Neubel, y los chicos de River, que se está organizando Diego Escobar, faltan los de Boca, que son los chicos que están en la filial de Funes, que no confirmaron, no sabemos si van a participar. Para participar es cada uno, se anota con cada filial, el que quiera jugar, ellos se encargan de armar los equipos y de ver cómo se van a jugar los partidos. Creo que dijeron que... ¿La idea es 11 contra 11 o lo que se junte, digamos, de jugadores? Iban a ser 7, depende de la cancha, después 11, y en realidad es lo que se junte. Si se juntan más, jugarán más, seguirán turnando. ¿Habrá cambios mejor por el estado físico alguno? Claro, si alguno está medio viejito, hay que renovarlo. Pero es para todo el que se quiera anotar en cada filial. Se puede hablar con Santiago Orellano por Central y Sergio Calabrese en Central. Rodrigo Maldonado, creo que es Rodrigo, se llama. Y Jorge, que es el padre. Claro, en la filial de Neubel. Y Diego Escobar para los chicos de River. Con los de Boca todavía no sabemos. Y vamos a ver si podemos conseguir alguna camiseta, alguna indumentaria, para hacer alguna rifa en ese día. Obviamente de Neubel y de Central, porque Boca River es más difícil conseguir. Pero bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Por último, preguntarte, Rita, después de que se realice la operación, ¿cuánto tiempo lleva de posoperatorio y la recuperación? El más o menos es un mes, no el mes nos tendríamos que estar quedando allá. O sea, nos vendríamos antes. Es un mes que ya tiene que estar comiendo todo licuado, procesado. Y en teoría serían dos días internadas y después algún otro control a la semana siguiente, dependiendo si opera de martes o jueves. Y después ya nos vendríamos y después iríamos al control al mes, más o menos. Bueno, esperó todo licuado, un mes, 40 días, todo procesado tiene que comer. Eso es básicamente. Ella ya tiene hechas dos cirugías. Nosotros las íbamos a tratar en el hospital provincial de acá de Rosario. El tema es que los tiempos de los hospitales son muy, muy, muy lerdos en este tipo de cosas, que no corre riesgo la vida. Y en ello el tiempo es esencial porque ya pasaron cuatro años de esa cirugía y ella cada vez pierde más audición. Por eso nos decidimos ir a Rosario, a Buenos Aires. No porque estuviésemos desconformes en Rosario, para nada. La doctora nos trató muy bien y era más o menos lo que le querían hacer. El tema es que estamos esperando el turno de la cirugía desde octubre. Y todavía no nos llamaron. Y entonces necesitamos y óseas de CELA ahora, lo antes posible.